Esloras, vas a ver barcos. Hoy vamos a presentar el Trento 305 Sakses en la versión Hardtop con el Copit tipo Solarium. Es un crucero para el día, es una embarcación muy cómoda, muy ágil, ideal para la familia, ideal para gente de contextura grande porque es un barco de mucha estabilidad lateral, mucha altura interior. La distribución exterior, arrancando desde la plancha de popa, tiene una planchada muy generosa, cómoda. A continuación tiene el Solarium, que tiene la versatilidad de convertirse ya sea en butaca hacia adelante o hacia atrás o en una colchoneta para tomar sol. Debajo de ello hay un amplio lugar de guarda. Y después hacia la proa tenemos un asiento lateral para tres personas y una butaca de timonel también rebatible para dos personas. De forma tal que si combinamos el respaldo de la butaca de proa con la cama de popa, logramos hacer una dinette para comer ya que el barco tiene una mesa de quita y pon que se guarda dentro del baúl que describíamos. En cuanto al interior, tenemos una dinette para seis personas, cómoda, que se convierte en cama. Hacia popa tenemos una conejera doble o cama matrimonial de un metro cuarenta por dos, luminosa por dos ventanas laterales hacia el casco y además una tercera ventana corrediza hacia el copit, lo cual le da ventilación e iluminación natural. Y después tenemos también un baño y enfrentado a eso tenemos la cocina muy equipada. Los materiales que utilizamos para el interior, en lo que sería el piso, es una madera enchapada, abastonada. Y después todo lo que sería laterales y techo está hecho en una panelería que se ajusta a mano, revestida con cuerina náutica, bondeada, que le da una terminación muy buena. Eso normalmente lo vamos a encontrar en embarcaciones de mayores Lora, pero nosotros en este tipo de embarcación aplicamos esos sistemas que son de máxima calidad. Bueno, el público que habitualmente requiere este tipo de embarcación es amplio, porque tanto es una embarcación deportiva, con lo cual, bueno, gente joven y gente que quiere una embarcación deportiva, pero también la familia, porque es un barco que acomoda muy bien para dormir, que es muy protegido y que da muchas opciones de uso, así que es realmente un público amplio. ComunidadNáutica.com, sumate, sé parte de este mundo. Bueno, esta embarcación está propulsada con un motor Mercruiser V8 de 300 HP nafta. Las opciones motrices, en el caso de combustible diésel, un motor desde 225 HP hasta 260, 270 y también 300 HP. Y en el caso de nafta, la versión que equipa este barco, un 300 HP o 350 HP. En cualquiera de estas opciones el barco se desempeña muy bien y la diferencia que vamos a notar es una mayor velocidad final, pero en todos los casos tiene muy buena salida de planeo y además, en todos los casos, ronda los 35 nudos como mínimo, con lo cual, con todas las opciones va muy bien el barco. El equipamiento de confort de la embarcación es muy completo. En el interior tenemos una heladera eléctrica, horno de microondas, una cocina eléctrica, tenemos duchador en el baño para agua fría y caliente, tenemos el inodoro eléctrico. En el puesto de comando tenemos VHF, cosonda, una brújula, también el instrumental del motor es muy completo. Este tipo de versión tiene un levantatapa de motor, que sería todo el solarium, que es eléctrico, oprimiendo un botón, sube y baja, bueno, muy completo. Del hardtop podemos destacar que realmente le genera un volumen importante al barco, le da mucha cobertura, pero además le da la posibilidad de tener una iluminación desde arriba, y entonces en la noche realmente este ambiente se da como algo muy importante en el barco. Podemos decir que esta embarcación es una embarcación que tiene mucha practicidad, tiene un diseño muy actualizado, muy atractivo, y además es un barco muy fácil de timonear, con lo cual viene bárbaro ya sea para gente avanzada, porque es muy marino, y también para gente que se inicia dado esa facilidad para timonear. ComunidadNautica.com Después de todo lo visto, y habiendo navegado en esta unidad botada días antes de la cuarentena, concluimos repasando los aspectos más importantes a tener en cuenta de este Trento 305 Hardtop Solarium 2020, y comenzamos con las siguientes características. Eslora 9.4 metros, manga 2.8 metros, puntal 1.82 metros, calado 35 centímetros, potencia desde 300 a 350 HP en la versión naftera, desde 225 a 300 HP en la versión diésel, capacidad de combustible 350 litros, capacidad de agua potable 150 litros, habilitación para 8 personas. Este Trento 305 Hardtop Solarium 2020 está confeccionado sobre un fondo más que probado por el astillero, el cual le ha dado excelentes resultados, con éxitos de ventas en todo el país. En el diseño exterior se notan sus líneas elegantes y a la vez deportivas, integrando con armonía el techo rígido que le sienta muy bien al conjunto. Un aspecto a destacar es el nuevo diseño en su cockpit que incorpora en popa un amplio y cómodo sillón que se transforma en solarium con solo reclinar al respaldo, permitiendo un gran uso a este lugar de la embarcación, especialmente en verano. Su interior mantiene la armonía con el resto de la embarcación. Se destaca su altura y la gran luminosidad natural gracias al tambucho y los ventanales laterales. Tanto el baño como la conejera también son de generosas dimensiones. Este Hardtop 305 de Trento está motorizado con máquinas nafteras o diésel. Esta unidad que probamos en esloras está equipada con un Mercursier V8 de 300 HP con transmisión dentro-fuera, pata bravo 3 con dos hélices contrarotativas. Los datos obtenidos en navegación fueron los siguientes. A 4000 RPM alcanzamos una velocidad crucero de 26 nudos. A 5400 RPM la velocidad máxima fue de 36 nudos. El consumo estimado informado por el astillero es de 25 a 30 litros hora, siempre teniendo en cuenta las condiciones de navegación. Con este 305 Hardtop Solarium 2020, el astillero Trento demuestra, una vez más, que la industria nacional construye excelentes embarcaciones de placer, en este caso, un Sport Crucier ideal para la familia y la vida a bordo.